...combo conocido en busca del mediodía. Los temas de tapas son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. ¡Olé, olé, 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 la Fer, la Fer! Fernando Muraro, la Fer en Carlos Paz, querido amigo, buenos días. ¿Cómo va, Alfredo? Qué placer estar en el aire con ustedes. Igualmente, Fer, querido. ¿Cómo estás? Bien, feliz, muy contento con el elenco. Acaban de dar las nominaciones. Tenemos tres nominaciones a los premios Carlos, así que estamos felices, felices, felices. ¡Qué bien! Contanos cómo ha venido la temporada, que empezó ya por fines de diciembre, ¿verdad? O principios de enero. Sí, el 26 de diciembre estrenamos con los Can Can, acá en Villa Carlos Paz nuevamente. Hasta el momento, ¿no es cierto? Estamos con dos funciones diarias, de miércoles a lunes. En realidad, inicialmente era de miércoles a domingo. Teníamos libres los lunes y los martes, pero por tanta repercusión y gente que quedaba afuera, que no lo podemos creer ni nosotros, tuvimos que agregar los días lunes, que eran nuestros descansos. Así que estamos ahora de miércoles a lunes, para que la gente no quede afuera y aprovecharnos, ¿cierto? Que la gente volvió al teatro, que eso es maravilloso. ¿Qué se siente? Que la gente volvió al teatro y que ustedes también, ¿no? Volvieron a las tablas. Tal cual, tal cual. Una emoción muy grande. La primera función y hasta el día de hoy. En realidad, todas las funciones las vivimos como si fuese la última, ¿viste? Porque con esto nunca se sabe. En un momento se decía que iban a cerrar todo nuevamente, que terminaba la temporada, el tema de los horarios, ¿viste? La restricción horaria. Que acá, gracias a Dios, en Córdoba no se aplicó. Sigue siendo hasta las 3 de la mañana que está todo abierto. O sea, que todos los días se vive como una última función. Claro. Pero estamos felices, es una alegría inmensa porque, imagínate, volver a escuchar los aplausos, las risas de la gente. Además de que uno pudo haber trabajado por streaming o por Zoom o muchas cosas. No, no, pero nada que ver, claro. No tiene nada que ver una cosa con la otra, claramente. No tiene nada que ver, nada que ver. Y nada, la repercusión que hemos tenido este año puntualmente con los cancán, con el espectáculo, porque estamos presentando dos espectáculos diferentes. O sea, no es que vinimos con uno solo. En plena pandemia la producción se arriesgó a presentar dos espectáculos diferentes, con textuarios diferentes, con escenografía diferente, con artistas diferentes. O sea, es una producción muy grande. Usamos mucha escenografía corpórea, que nunca la hemos tenido más que una pantalla LED. Y somos uno de los pocos espectáculos que tiene escenografía corpórea. Entonces, nada, es una alegría inmensa lo que nos está pasando todos los días que tenemos el aforo agotado del teatro. Qué bueno, ¿eh? Y contanos un poco la estructura del espectáculo, las características. Mirá, un espectáculo puntualmente se basa más que nada en el humor, propiamente dicho. Si bien está todo armado, ¿no es cierto?, con un principio, con un desenlace y un final. Puntualmente se basa en eso, en el humor. Y el otro espectáculo tiene humor, pero se especializa por ahí más en el baile, tiene mucho tango, tiene mucho folclore, es mucho más baile, ¿no es cierto? Ahora, me da la sensación, perdón, ¿no? Tal vez esté equivocado, ¿no? Pero me tengo como una percepción de que hay mucho de espontaneidad y de improvisación en el espectáculo. Sí, sí, tal cual, tal cual. A ver, generalmente lo que es, si bien hay formada una estructura, ¿no es cierto? Sí, sí, hay un guión, pero del modo que te expresás, la sensación que tengo es que sobre ese esquema hay juego libre para, justamente, ¿no?, para desarrollar la creatividad y demás. Sí, claro, obviamente antes de, por ahí, de plasmar el espectáculo en sí, el director del espectáculo, que es también Zarpati, que es el director de los Can Can, siempre pone por ahí, a ver, qué es lo que uno puede llegar a realizar, y a base de eso, ¿no es cierto?, es cómo se va armando el espectáculo. Claro. Con una apertura y todo, igualmente tiene un hilo conductor, ¿no?, pero... Pero naturalmente, si eso se sobreentiende, se entiende claramente, pero me parece que saber que vas a un espectáculo donde una de las improntas es la espontaneidad, lo que surja, la inmediatez, es maravilloso, tiene un condimento especial, un valor especial. Tal cual, tal cual. Este año, puntualmente, es por ahí, para nosotros, ¿no?, un poco más complicado, porque no podemos tener contacto con el público. O sea, dice que en nuestro espectáculo, el transformismo, generalmente, hacemos subir a alguien al escenario, tenemos un contacto directo con el público. Este año, puntualmente, no se puede hacer eso, o sea, porque por el tema de la pandemia, no puede subir nadie al escenario, no podemos bajar tampoco nosotros del escenario. Sí lo hacemos por ahí en uno de los cuadros, pero tenemos que bajar con mascarilla. Entonces, es como, se tuvo que buscar cuadros humorísticos donde no se tuviera que tener contacto con el público. Sí, sí, un trabajo también extra. Sí, sí, un trabajo extra, porque uno, con el humor que hacemos nosotros los transformistas, es un poco más complicado. Bien, y de las nominaciones, ¿qué podés contarnos? Mirá, recién nos acaban de mandar desde el municipio, porque no se pudo ir tampoco, por temas de protocolo, no se pudo ser presencial, así que fue por una ronda de prensa. Y recién hará 15 minutos nos acabamos de enterar de las nominaciones, estamos nominados a Mejor Espectáculo de Variedades, con 13 espectáculos más, que son también de humor y de transformismo. Tenemos una nominación a figura destacada, que es para Silvia, que es una de las bailarinas de tango que tenemos nosotros, que es maravillosa, que es a nivel internacional. Recorrió todo el mundo con su profesión, junto a los bailarines. Y después tenemos otra nominación más, que es por espectáculo cordobés. Competimos con el Sango Juárez, que es el premio Carlos, que es a Mejor Producción Cordobesa. Así que es el primer año que un espectáculo independiente, o sea, independiente le decimos que no somos conocidos por ahí, ¿no? Que tiene tres nominaciones, así que estamos felices, que saltamos en una pata. La verdad que estamos muy contentos. Muchas felicitaciones. Fer, ¿cuándo te ven por acá? Y pronto, calculamos terminar, si Dios quiere, y nos permite terminar la temporada de marzo como siempre. Y calculo que después del marzo ya andaré por Navarro, visitando a todos ahí. El sábado arranco con un programa de radio, que va a estar ahí, en tu radio. Ah, sí, sí. Sí, sí, el 6, el 6. Así es. El 6, con un programa, sos columnista de Carrospaz, del nuevo programa que tenemos. Sí, así que voy a estar ahí, 10, 15 minutitos desde acá, desde Carrospaz, informando de las novedades de acá de Carrospaz, del espectáculo. Así que me convocaron los chicos ahora en esta semana, así que estoy feliz también de formar parte de este grupo maravilloso que arranca este sábado. Bueno, ya te empezás a acercar a Navarro, entonces, ¿eh? Está cerquita el regreso. Fer, muchas felicitaciones. Felicitaciones, disfrutás mucho de este momento, te mandamos un beso enorme y todo nuestro afecto de siempre. Gracias, gracias a toda la gente de mi ciudad, la verdad que me pone muy contento de ser parte de ahí, de la ciudad, y estar haciendo un éxito acá en Carrospaz. Y bueno, nada, el lunes veremos, el lunes a las 7 de la tarde, va a ser la entrega de los premios, así que a toda la gente de Navarro prendida, creo que lo transmiten directamente desde la página oficial de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, así que se meten ahí en el Facebook, que va a estar seguramente la cámara en vivo desde la Municipalidad. Genial, gracias y un fuerte abrazo, estaremos atentos. Lunes 5 de la tarde, me tiran a Gendoya. Gracias, ¿eh? Dale, un beso, gracias a todos ustedes. Fernando Muralo Lafer, éxito total en Carlos Paz. Y ahora, en un ratito, dos jóvenes talentosas que ayer tiraron una idea por el aire y parece que cayeron en la realidad. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro.